Los grandes invitados, los vamos a recibir con un fuerte aplauso, por ejemplo. Nos acompaña parte de la party Big Bang, San Pablo Maltisanti. Tenemos también a Lore Miranda y Valentina Gratón, las grandes cantantes, voces femeninas de este grupo mendocino tan hermoso que queremos muchísimo. Sí, nos encanta tenerlos. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos por aquí nuevamente. Igualmente. Gracias. Bueno, y qué lindo saber que tenemos la primicia. Sí. Redoble de tambores de que se agotaron las entradas para Swim a la Independencia, señoras y señores. ¿Qué es lo que hace? Con todo. Difícil llenar a la Independencia. Sí. Porque es re grande. Es enorme. Qué lindo que se viene entonces. Espectacular. Fue lindo porque nada, hace un ratito nos comentó nuestra productora que se vendieron las últimas cinco entradas que quedaban. No hace nada, un minuto. No hace nada. Ya está. Bueno, vamos a charlar entonces de lo que se viene. Claro. Se viene con todo. De todo lo que hay para disfrutar. Swim a la Independencia, la nueva propuesta de la Sparkling Big Bang que según hemos estado chumbeando se viene con muchos invitados, ¿no? Esta vuelta hemos roto algunos protocolos internos. Muy bien. Sí. ¿Algunas reglas? Claro, nunca tuvimos invitados porque, bueno, siendo tantos en el escenario y teniendo tan poco espacio para que cada uno de los cantantes y la misma banda pueda desarrollar tantas cosas. Y hay mucho repertorio también. Nuestra productora querida nos ha ido llevando por el caminito para tener esta vuelta invitados. Y van a haber muchos. Y van a haber muchos. ¿Cómo quieren eso? ¿Qué nombre hay? Alejo y Valentín. Ah, mirá. Está buenísimo porque vienen como de otro palo. Claro, vienen de otros musicales. Fusionar ese jazz con la onda quizás más indie que tienen los chicos, un re desafío, ¿no? Sí, porque, bueno, casualmente, bien lo decís vos, es totalmente diferente. Para nosotros ha sido disruptivo desde muchos aspectos. Está bueno. Y también para ellos ha sido un impacto ir al ensayo y encontrarse con tantos músicos. Fuscar, sacan que deje de artistas. Sí, para ellos mismos decían, es impactante. Y, bueno, nada, como ellos están los chicos, bueno, Nacho Bon. Nacho Bon, Rodolfo Virela. A Dalia Romero. A Dalia Romero. Y Francesca Rocher. Y Francesca Rocher. Entonces, son... Muchas caritas jóvenes. Sí. Entonces, es bueno. Fue un poco también la apuesta que quisimos hacer porque nuestro público ya lo tenemos cautivo, ya sabemos las edades a las cuales nos dirigimos y el hecho de tener gente mucho más joven también nos va a abrir, nos abre, porque ya lo tenemos un poco, pero a un público mucho más joven. Sin duda, sí está buenísimo eso de reinventarse. Ustedes llevan tantos años con el Sparkling que me imagino que debe ser divertido decir también, bueno, ¿con qué venimos ahora? Claro, funcionarse para nuestros artistas. ¿Cómo le damos una vuelta de rosca para ir mostrando diferentes áreas? Y aparte que somos todos medio viejitos, entonces... Igualmente nos ha gustado mucho la experiencia de tener invitados. Y pareciera que se va a instalar como una moda en la banda de decir, bueno, durante este año, en las próximas actuaciones también empezar a incursionar en otro tipo de invitados, también músicos, o sea, no necesitan los cantantes. Así que prepárate. ¡Ah, bueno, carita! ¡Me tocará algún día! Mira, te lo estamos diciendo. ¡Sería un honor! ¡Te lo digo en vivo, yo te lo digo! ¡Sería un honor! ¡Sería un honor! ¡Sería un honor, te digo! ¡Sería un honor, te digo! ¡Versión swing de Big Bang! ¡Sí! 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 Encontrar personas externas a la banda ya le da otro perfil y la gente lo recibe. Queremos que lo tema lo tome bien. ¿Y ustedes, chicas, cómo lo vivieron? Ese trabajo con otros colegas, con otros artistas. Si bien es más ruidoso de lo que uno estaba acostumbrado y aprovechamos nosotras a bailar, a descansar mientras ellos ensayan. Es como que es muy relajado. Sí. Se disfruta de otro lado. Se disfruta, sí. Súper divertido, sí. Sí, sí. Y aparte ya no son nuestros nervios, son los de ellos, así que... Increíble. Queremos verlas tan compañeras. Se nota, ya que hay como una linda amistad, ¿no? Sí, claro que sí. Un grupo de laburo, como es la Spark. Es que somos una familia. Somos un equipo, estamos dentro de algo, de un proyecto, juntos. Entonces tiramos todos para lo mismo, si no, no sería lo mismo. No, no, se pincha. Claro. Y aparte que somos un montón. Un montón. Entonces, como todo es energía... Hay que convivir. Sin duda, si no hay buena onda, no hay manera de que el proyecto avance y prospere tanto como ha sido en el caso de ustedes. Y mantiene un poco el espíritu de lo que es Spark. Realmente más allá de que hacemos música, nos divertimos, el mismo nombre también lo dice, somos chispeantes. En el escenario somos... Disfrutar un montón. Y sabes que eso se transmite. Total. 100%. El videoclip, que es lo que se está viendo por ahí de fondo, es un poco lo que refleja es eso, ¿no? Es que la pasaron linda, ¿eh? En el videoclip la pasamos muy bien. Salen figuras, salen figuras de acá en el videoclip. A ver. Ahí las estamos viendo. Sale Rodi. Rodolfo Gravina. Es que le encanta la cámara. Tomando un trato. Le encanta. Ahí la tenés. El indicado para formar parte de una fiesta, Rodolfo Gravina, sin dudas te lo digo. Pero justamente ese es el esquema de Sparkling, ¿no? Cómo nos divertimos, eso que se ve en el videoclip, un poco lo que pasa en el escenario. Me encanta. Y la diversión siempre está presente y los músicos hacen piruetas con sus propios instrumentos. Y es que sí. Y es parte del estilo. Y siempre lo decimos, es una música que transporta, ¿no? Yo escucho al Sparkling y digo, tengo ganas de estar en Luisiana. Sí, lo están en 50. 50 y tomarme un martini, ¿no? No sé, es impresionante. Bueno, y más o menos esto es lo que se va a encontrar la gente. Bueno, los privilegiados que ya tienen su entrada porque se agotaron para ir este 14, este fin de semana a la independencia. Exactamente. ¿Por dónde ver el repertorio? ¿Cómo va a ser la verdad? Mirá, tenemos este tiempo de pandemia, nos dio el momento para parar la pelota, por lo menos a mí. Y empezar a mirar mucho el repertorio nuevo, que a la banda le hacía falta. Y bueno, vamos a tener muchos estrenos de temas este fin de semana porque, bueno, era casi una materia pendiente porque con la vorágine de las actuaciones, los eventos privados y demás, cuesta un montón armar un repertorio para Sparkling. Porque tiene mucho tiempo de trabajo desde la creación hasta los ensayos, hasta que sale bien. Bueno, y con la incorporación de invitados también es un tema. Así que bueno, vamos a pasar por unos temas nuevos de Duke Ellington. También Valentina va a cantar un par de temas que nos hemos dado un lujo de hacer un tema más tipo disco. ¡Apa! Porque por ahí nos salimos, un soul, un blues, bueno, un tema disco. Que obviamente tiene la pincelada de una big band, del jazz, del swing. Pero bueno, rompe un poco también el esquema tan cerrado de lo que nosotros hacemos. Y para los invitados, ¿ustedes pensaron en una canción o ellos vinieron con una propuesta? ¿Cómo fue el acuerdo de decir, bueno, fusionemos los dos estilos pero encontremos ese punto en común? Mira, yo les hice una sugerencia a todos los invitados, conociendo el tipo de voz que tienen, el tipo de intención que ellos manejan. Porque siempre es la charla que tenemos con nuestros propios cantantes. Cada cantante tiene su propia personalidad y hay temas que le sientan mejor que otros. Y en esa propuesta ellos la recepcionaron muy bien, hubo un par de cambios pero estuvo muy bien. Tienen su impronta, ¿viste? Y eso es, hay que destacarlo. Yo creo que en la música y en el canto se tiene que destacar eso de cada persona para darle el sello que uno necesita como cantante. Así que bueno, lo buscamos y encontramos justo. ¿Cómo sigue este año para el Sparkling? Porque bueno, los que no alcanzaron a comprar su entrada me imagino que deben estar ahí esperando a la próxima, viendo qué es lo que se viene y cómo sigue este 2022 para la Big Bang de cocina. Dile, diga. ¿Me pasamos la pelota del director? Hay nuevas fechas, se vienen nuevas fechas. La impronta que vamos a ponerle este año es tratar de no repetir los shows. Bien. Porque viste que por ahí las bandas arman su repertorio, su show y bueno, durante más o menos un año lo van manteniendo. Van con eso, claro. El Sparkling hoy por hoy se puede dar el lujo de tener mucho repertorio, tiene cantantes muy dúctiles, entonces la idea es que los próximos shows van a haber muchos cambios en cuanto al repertorio. Entonces cada show va a ser diferente al otro. Hay un pool de temas que no los podemos sacar porque son como... Caballito de guataza. Son clásicos. De hecho, este tema que está en el videoclip no lo tocamos hace un montonazo. Y como salió el videoclip ahora, están todos diciendo cómo no van a tocar el tema del videoclip. Claro. Entonces, bueno, seguramente vamos a tocar estos temas, pero hay una premisa de renovar y estrenar temas en cada show. Perfecto. Así que bueno, cada show va a ser... Y los próximos, bueno, creo que en agosto tenemos la próxima fecha. Muy bien. Y ya después, bueno, viene la temporada de verano que nos gustó mucho esto de la idea de los picnics en las bodegas. Sí, en las bodegas como les fue. Bueno, vimos las imágenes de lo que dejó el evento. Hermoso. Hermoso. Así que bueno, una temporada linda. A ver, nos ha sorprendido mucho que en esta vuelta la gente nos sigue aceptando, nos sigue acompañando. Y la idea es no perder esto. Y la banda tiene una explosión musical interna nuevamente. O sea, se siente la energía del equipo. Más fuertes que nunca, más afianzados. Sí, tocamos en el festival de San Vicente Jazz hace unas semanas atrás y la banda sonó como hacía mucho, no sonaba. Y disfrutamos nosotros de volver a estar en el escenario como si hubiera sido, no te digo la primera vez, pero... Viste cuando decís, este show estuvo buenísimo. Fue un show de 40 minutos porque fue un show corto y dijimos más, queremos más. Y eso se transmite aparte. ¿Cuánto dura el show de la Sparkling más o menos? Y por lo general estamos en la hora 40, entre los vices y que hablamos mucho. Dos horas. Bueno, me encanta. Es mucho. Sí, en los shows nuestros, ¿no? Porque hay mucho repertorio y aparte que la gente no se termina aburriendo y entre tema y tema ya están aplaudiendo y nos gritan. Y te piden a bailar. Se piden a bailar. Sí. Y ahora con las nuevas canciones se van a parar más. Ah, bueno, la música disco van a ir preparando ahí. Yo atrás, estoy así, bailando. Amo, amo. Es que es inevitable. Inevitable. Te querías preguntar algo. No, no, eso decía de la magia que se genera con el público. Lo que decía es que ustedes lo disfrutan y eso inevitablemente se transmite. Claro. Y creo que es el engancho, la magia que tienen los artistas cuando logran esa conexión con el público. El feedback, claro. Me encanta, qué lindo. Bueno, la invitación no vale la pena hacerla porque las entradas están agotadas, mi amor. Para vos que lo hacemos. Pero sí, el placer enorme de tenerlos con nosotros a los Sparkling. Ahí está, costó pero se pudo. Big Band, que son talento mendocino 100%. Y bueno, van a seguir los éxitos este año. Nosotros vamos a seguir pendientes de todas estas fechas y lo que da hablar esta banda que sin dudas es de lo más bonito que tenemos. Sí, una de las mejores de Mendoza. Se aplaudan. Muchas gracias. Gracias, chicos por venir.